RKO Radio Pictures presenta Territorio de Bandidos Con Randolph Scott George Gaby Hayes Ann Richards y Ray Colley 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 Cuando se construyó el Imperio Americano del Oeste, al comienzo se le dio a los indios una considerable sección de la tierra. Después vino la anexión de Texas, en 1845, y Nuevo México fue un territorio de los Estados Unidos, y los territorios fueron estados. Pero en este proceso se cometió un grave error. Una franja de tierra pasó desapercibida, olvidada, sin leyes ni autoridades. Esta franja no tenía base legal para ninguna clase de gobierno.